hola que tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo ya yo he hablado sobre este proyecto aquí en el canal pero resulta y acontece que ha tenido cambios muy importantes que tengo que mencionarles en sí el proyecto actualmente tiene una opción de farming que es la típica que ya conocemos desde el primer vídeo pero actualmente ya se puede monetizar ya que podemos generar un token que ya podemos retirar supuestamente he visto por ahí que dicen que se puede ganar 3 dólares 5 dólares 7 dólares 10 dólares al día yo en lo personal lo dudo muchísimo pero en este vídeo vamos a calcular a eso y vamos a ver cómo se puede ganar pero esto va a ser un vídeo de introducción sobre el juego si ustedes quieren ver un vídeo donde no sé yo les muestra alguna estrategia que es lo que se ve más rentable para farmear y todas esas cosas eso va a estar en sus manos hagámoslo sobre en los comentarios denle mucho apoyo este vídeo y si veo que tiene mucho apoyo este vídeo pero me pondré a estudiar para ver qué es lo más rentable en este proyecto así que queden sus manos recuerden que básicamente hacemos sorteos semanales aquí en el canal solamente dándole like al vídeo y dejando un comentario podrás participar en el sorteo y recuerda unirte al canal y grupo de telegram que podría les comparto comprobantes de pago información y el ganador de cada semana muy activos por allá y recuerden también que el ganador de cada semana tiene 24 horas hábiles para que me escribe y así yo le puedo enviar este premio a su wallet si no me escribe en ese tiempo básicamente le estaré dando este dinero a otra persona así que tienen que estar muy activos todos parten de baby también en la descripción del vídeo pueden ver un link a una fanpage donde pueden ver unos pasos a seguir para que puedan ganarse hasta 60 dólares totalmente retirables y aparte de eso también les deje allá abajo un link hacia una academia de trading que hizo una asociación con unos amigos que tienen una academia de trading dan clases de lunes a viernes en la mañana y en la noche porque lo estoy haciendo por el hecho de que ustedes me imagino que quieran aprender el trading y bueno de esa manera los puedo ayudar y así ustedes me ayudan también si entran al exchange con mi enlace podrán entrar en esa academia y podrán operar sin necesidad de pagar absolutamente nada en esa academia ahora sí sin mucho más que decir pasemos al vídeo de hoy chicos esta es la página oficial oficial es esta que están viendo aquí vamos a bajar y por acá podrá ver información referente al proyecto acá le toman con que más en consideración al farming entre comillas fíjate que hasta el al farming que tienen ellos y por acá podremos ver el rock max actualmente van por acá en la parte 3 y por acá van tachando lo que van haciendo van a sacar unas islas nfts tengo entendido me imagino que van a hacer unas preventas sobre esas islas y todo el rollo pero hay algo que no entiendo muy bien que quiero compartir con ustedes y es que ellos dicen que va a ser play to earn en el futuro me entienden futuro play to earn qué pasa que actualmente podemos farmear y podemos generar el token sin necesidad de invertir no necesitamos invertir absolutamente nada después dicen que van a sacar un modo staking un p2p y así sucesivamente pero bueno eso ya es más adelante pero el momento vamos a enfocarnos en las opciones que tenemos activas actualmente por acá el toque no mix que nos pueden mostrar todos los detalles pero directamente el equipo que podrá mover su telegram su twitter y su youtube toda la información en la página oficial de ellos a ver pero cuál es el toque porque si te fijas esto es algo que yo me estoy dando cuenta no sé si es que esto sea muy reciente el tema de que ya se puede formar y se puede retirar el token no sé si es que sea tan reciente que no ha actualizado eso en la página porque si le damos clic por acá en la opción de comprar token no las da nos hizo para acá bajito en la página del lado derecho inferior nos dice que próximamente y si nos vamos a su twitter oficial te puedes fijar que ya están trabajando con un token conocido como dc y cuál es ese toque es este que también lo aquí toquen dc este es el token de se mira que está abreviado y básicamente este es el precio del token que tiene actualmente pero dato muy importante y es que ellos están trabajando en la red de base de esta red que están viendo acá como debe fijar tiene movimientos de dos mil setecientos dos mil seiscientos dólares todos los días entonces vamos a poner bloquear los últimos siete días y acá podemos ir viendo todo eso en tiempo real ahora por acá podremos ver dónde podemos hacer esos intercambios y en la página oficial de lo que vendrá siendo esta red de base vendría siendo esta de acá que aquí es donde podremos hacer como que los intercambios por acá está el toque en donde podremos ver la gráfica y todo el rollo como que más detallado por acá podremos ver lo que agradecer a la gente que va vendiendo que estoy viendo que hay mucha gente vendiendo el toque eso bueno me va a entender que el toque va a ir en empicada va a bajar entonces vamos a subir y vamos directamente acá en la página oficial como les digo hay información pero mucha información superficial se podría decir si quieren ver información más detallada básicamente sería el way paper que acá como te voy a fijar están todos los detalles fíjate acá está jugar para ganar año nuevo lunar y luego para cada temporada una pesca luego para que nos explican el tema de los mapas acá está la granja que es el tema del farming la ciudad el mar y todas esas cositas el toque no mix también y los pases vip y recuerden que ellos están alojados en la red de exterior pero están usando esto de acá para el tema del token de ahorita me entienden y acá podemos hacer esos cambios entonces vámonos directamente para acá y acá está el pase vip y acá contamos con diferentes pasos vip y todos son de tres meses a 90 días pero si te fijas ese cuesta 0,0 13 pero el más económico ese cuesta el 0,07 éterions y este cuesta 0,12 éterions si te estarás preguntando qué beneficios nos dan acá nos dan todos los detalles si te fijas el gratis nos dice que básicamente aumenta los elementos recibidos de las funciones bueno no nos dan esta peculiaridad acá funciones adicionales tampoco mapas especiales tampoco eventos especiales tampoco retiros ilimitados tampoco tarifa de retiro baja tampoco porque nos cobran 5000 tokens dc para retirar y cuánto es eso al cambio verifiquemos fíjate al cambio de ahorita 5000 tokens dc son dos dólares con 17 céntimos a mi punto de vista es una tarifa de retiro un tanto alta entonces para que nosotros básicamente retiremos algo representable en teoría deberíamos retirar con unos 20 mil a ver 20 mil tokens y de estos 20 mil tokens nos estren llegando a nosotros 15 mil que estamos hablando que serían 6 dólares con 53 para que sea rentable entre comillas recuerden que tienen que agregar esta red de base está tienen que agregarla en su cuenta meta más así como la tengo yo aquí si te fijas mira acá está ya le agregue y bueno aquí tengo el token de rollo todo ello todo melo ahora luego de entender eso nos dice para cada color del nombre bueno que nos dan un colorcito el nombre para el tema de los vip y bueno básicamente todas estas funciones que no tenemos en el vip y gratuito básicamente no las dan los otros vip y bueno el vip 3 nos da eso pero como que más bufiado ahora vamos a entrar directamente al juego bueno acá recuerden que esto funciona con twitter y con una cuenta de meta más porque están los mapas que nos mencionan lo vendría haciendo el way paper por acá vamos al far primero al farming acá la temática principal que tenemos nosotros para ganar es básicamente trabajar con los npc acá nosotros vamos a hacer el típico farming literalmente uno compra por acá lo que uno va a sembrar no lo va a sembrando directamente por acá fue afuafa bueno recuerden hay que regar todo esto hay que echarle agua bueno lo típico de un farming muchachos no creo que no sepan sobre eso ahora luego de tener todo eso en cuenta por acá nosotros podremos conseguir cositas que nos van a ayudar a nosotros para obtener otros ítems se podrían decir así para luego vendérselos a los npc y esos npc nos van a dar a nosotros esto de acá que si te fijas generación del token de dc generación de este toque que están viendo aquí entonces ese toque es que podremos retirar que como les digo nos cobran cinco mil tokens para el retiro si te fijas que está que están usando base para el tema del retiro del toque ahora acá podremos conseguir lo que deberá siendo como que los recursos para conseguir los otros ítems que vamos a venderles a los npc ahora este mapa de acá está acá que básicamente es viajando a otras islas con ese mapa nosotros podremos ir buscando más ítems fuera del farming me entienden y acá donde dice city básicamente es donde nosotros vamos a comercializar todos los ítems que nosotros estemos consiguiendo si se fijan por acá bueno lo típico no camino porque con el tema las letras ahora por acá este que está cada pesto este que está acá apesto damos un clic y nos dan nosotros una cajita cada hora ahora por acá está un cocoon que tenemos que buscarlo por aquí si es que no estoy mal si aquí está el cocoon que este cocoon básicamente nos da a nosotros diariamente misiones que podremos completar si te fijas por entrar todos los días y bueno por plantar atender los animales por hacer retweets entonces todas esas cositas nos estará dando cositas todos los días ahora vamos a buscar otro npc recuerden que los que son npc son estos así por ejemplo este que está acá gary ese es otro npc damos un clic encima y fíjate de acá este npc nos ofrece estos recursos y nos ofrece estos recursos si ustedes son buenos de la memoria si se fijan este recurso de acá lo dan en el farming podremos conseguirlo en el farming esto de acá básicamente lo conseguimos cuando reclamamos cada hora o sea cuando reclamamos la cajita cada hora nos dan ese recurso como les iba diciendo este recurso lo vamos a conseguir en otras islas entonces este recurso lo vamos a necesitar para conseguir esto y esto lo vamos a necesitar para conseguir esto de acá y esto de acá no nos dan cada hora recuerdan con la cajita que nos regalaron bueno cada hora lo vamos a conseguir y esta cuerda de acá las tenemos consiguiendo nosotros en el mapa del farming para que nos caracteres en eso ahora vamos a subir y si te fijas aquí está este de acá este de acá por este de aquí por este coético de acá nos dan 50 tokens de ese que es este token que estamos viendo acá y por este de acá nos dan básicamente 100 kings de ese bueno por conseguir este de acá vamos a poner un ejemplo que tardemos unos 30 minutos por poner un ejemplo no son unos 15 minutos vamos de tu ejemplo 15 minutos y luego de eso directamente consiguiendo este de acá a poner un ejemplo que consigamos este cada media hora por ejemplo tenemos por acá y vamos a multiplicar todo esto con la calculadora y en teoría nos estarán dando 100 kings de ese entonces si nosotros multiplicamos esto por vamos a ver no sé vamos a poner un ejemplo 100 está hablando que son 10.000 verdad para conseguir esto básicamente en teoría necesitaríamos nosotros aproximadamente unos 100 cohetes para conseguir 10.000 tokens de esto que si nos vamos para acá y colocamos 10.000 tokens recuerden que tenemos que pagar 5.000 de fic colocamos 10.000 tokens son 4 dólares con 35 de lo cual nuestra calle no nosotros básicamente la mitad entonces en teoría serían bajo ponerte un ejemplo de que sean unos 15 minutos o 20 minutos o con unos 20 minutos estamos hablando de que básicamente sería este total de tiempos a 2000 minutos que tendríamos que estar farmeando entre comillas pero recuerden que podríamos conseguir hasta dos de ellos hasta dos de estos de un solo golpe ya que podremos farmear las cositas acá un poco más rápido entonces en teoría muchas personas dicen que se puede ganar 5 dólares diarios pero yo siendo 100% neutral con ustedes calculo que se podría sacar como unos 2 dólares 3 dólares exagerando diario y te estoy hablando de que uno le dedica unas 4 horas al día aproximadamente les estoy siendo totalmente sincero y estoy compartiendo mi opinión con ustedes ya que veo que es un poquito complicado porque si se fijan la cajita que nos dan cada hora bueno tenemos que esperar cada hora y esa caja nos suelta lo congresión a esa pólvora por decirlo así esta pólvora de acá me entiendo vamos a darle clic por acá esta pólvora de acá si se fijan esto también tiene un tiempo de espera o sea tenemos que esperar 20 minutos para cracksear esto o sea que en una hora tenemos crafteando tres de estos siendo básicamente aplicados tres de estos entonces tres de estos nos vamos para acá a bublex damos clic por acá entonces cada uno de estos los podremos cambiar por uno de estos o sea serían tres de estos verdes entonces tres de esos verdes estamos hablando de que serían básicamente tres de estos entonces en teoría en una hora podríamos hacer 300 tokens con este cohete acá entonces si nosotros colocamos por ejemplo a ver 300 tokens por no sé vamos a poner un ejemplo 6 horas en 6 horas tenemos consiguiendo 1800 tokens formando con este cohete acá que es el que es más caro por decirlo así lógicamente esto es como con una prueba por encima estamos como que calculando por encima para ver el tiempo que tenemos que dedicarle para sacar el rendimiento siendo el 100% sincero no es que se le vaya a sacar tanto rendimiento actualmente el juego pero hay otras opciones de farmeo que se le pudieran sacar un poquito más me entiende un poco más de rendimiento pero suele tardar un poco más entonces básicamente no es que sea tan rentable que digamos pero como les digo esto ya queda en manos de ustedes si quieren un vídeo más profundo de cómo funciona el tema del farming cómo podemos sacarle el máximo provecho posible por el momento está un vídeo de introducción ya queda farmear e ir consiguiendo los recursos para luego ir consiguiendo los ítems para luego vender esos ítems conseguir el token y luego retirar el token pero tenemos que pagar 5000 del token para poder retirar entonces tendremos que hacer aparte de los 5000 5000 más o 10000 más para que podamos conseguir rendimiento y para que sea rentable tirarnos de conseguir aproximadamente unos 15 mil 15 mil tokens por acá vamos a colocar los 15 mil no debemos conseguir unos 25 mil tokens que estamos hablando que será unos 10 dólares y a nosotros en estrenando como unos 2 dólares con 52 dólares con 20 de fix por el retiro o sea no estrencando como unos 8 dólares aproximadamente y tendrás que darle muy duro farmeando muy duro entonces ya les dejo esto en sus manos si quieren que yo haga un vídeo mostrando alguna estrategia como para sacar un poquito más de rendimiento porque así de manera superficial se ve muy complicado que podamos sacar rendimiento suficiente para que sea rentable el tiempo que le invirtamos al juego espero les gusta muchísimo el vídeo muchachos recuerden darle like apoyar muchísimo el vídeo si lo apoyan mucho bueno estaré poniéndome acá a jugar e investigar mucho más a fondo el tema del farming para ver qué puede ser más rentable y así traerles una estrategia a ustedes y mucho más que decir chicos nos vemos en la próxima chau chau